¿Cuál es la previa de Las Palmas 2023-2024 para el Otro Balón en su vuelta primera? Hoy, como siempre hacemos, te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos al Otro Balón y bienvenidos a la casa de los otros, Tony. Y cada día la demás, gente, ahora también es la tuya. Pedazo de fichajazo que nos hemos marcado aquí en el Otro Balón. Estamos haciendo fichajes, estamos haciendo previas. Tenemos nuestra propia liga de Vivenger que te puedes unir aquí abajo en la descripción. Te dejamos el link, que ya sabéis que la sacamos el otro día. Brutal el recibimiento. Muchísima gente ya se ha metido. El ganador, le vamos a dar... Bueno, Vivenger le dará premios. Yo digo que vosotros me metería. Y estamos flipando. Además, solo se puede jugar con jugadores de los otros y los tres grandes. Bueno, estoy flipando. O sea, estoy con ganas hoy de hacer el vídeo. Siempre tengo ganas últimamente. No sé por qué. Es como que vengo aquí y es un espacio terapéutico para mí, Tony. No sé si a ti te pasa lo mismo. Es un momento de desconexión. Para mí también lo es, Álvaro. Para mí también es un momento de desconexión. Y aparte de hablar de lo que nos gusta. Y esto te hace aún más feliz, ¿sabes? Totalmente. Y encima de una isla. De una isla que no es la tuya, que no es la de Mallorca. No, ahí hace un poco más de calor. Pero que también. Es muy bonita, es muy bonita. Bueno, chicos, vamos a hablar de la unión deportiva Las Palmas. Toca hacer la previa que hemos catalogado como pimienta con mojo picón para primera. Este va a ser el título de esta previa. Bueno, no hace falta que expliquemos esto. Pimienta con mojo picón. No está, Las Palmas. Mojo picón. Pimienta, que es el de entrenador. Bueno, en fin. Vamos a salir de este agujero. Contexto de Las Palmas, de la temporada pasada que hay que tener en cuenta para esta temporada. Equipo que, como ya sabéis, asciende ahora sí a primera división. Vuelve a la categoría reina un equipazo como en Las Palmas. También tenemos que decir que durante la temporada pasada fue el equipo más atractivo de segunda división. O sea, el equipo que más abonos tuvo. Creo que esto también es muy importante. Y ahora tiene una clara influencia del Barça. Ya sabemos que no es un equipo de los otros, pero el entrenador. Se ha formado en el equipo azulgrana. Hay algunos jugadores que se han formado ahí. O sea, ahora lo veremos porque es que yo estoy flipando de todo lo que hay. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa influencia. Y evidentemente no vamos a hablar de ese equipo que no es de los otros. Bueno, Toni. Bajas de este equipo que vuelve a primera, pero hay algunos jugadores que se van. Ahí está, Álvaro. Vamos a empezar también con las bajas, como empezamos cada previa. Entonces, la primera baja es la de Loren Morón, que se va vendido a otro equipo. Luego está la de Óscar Clemente. Esta sería una de las bajas un poco más importantes del Deportivo de Las Palmas, que se va al Levante. Luego, también cabe destacar la baja de Vitolo, que, como hemos podido saber, va a quedar libre, pero entrenando en la ciudad deportiva del Club de Las Palmas. Un poco llamativo eso. Es un poco llamativo, la verdad. A ver quién ficha. O sea, creo que sigue perteneciendo al Atlético, pero le dejan entrar a Las Palmas. No sé, es algo muy raro. Exactamente. Yo creo que también pertenece al Atlético de Madrid. Pero bueno, cosas del fútbol, ¿no? Al final, pues, el jugador... Exactamente. Luego estaría la baja de Sidney, la de Ale García, que se va a la Antequera, la de Captum, que se va al Lamaca, Joel del Pino, que se va al Avilés, Claudio Méndez, que se va al Cornella, Alex Domínguez al Toulouse, Florín Andone al Eldense, y Enrique Clemente, mítico Florín Andone. Es más, también lo tuvimos jugando por aquí en el Atlético de Baleares. Sí. Y Enrique Clemente al Racing de Ferrol. O sea, que serían las bajas de una larga lista, Álvaro. Es que menciona Florín Andone y se me va la cabeza de la gracia que me hace ese personaje. Bueno, en fin. Vaya fiesta se ha pegado en el cabineo este tío. Bueno, si os parece bien, vamos a hablar ahora sí de la ilusión. Vuelve el equipo a primera. Necesitamos fichajazos, necesitamos ilusión. La gente tiene que volver a abonarse, por supuesto, como no. Te vas a abonar a las palmas si ya han subido a primera. Vuelve el equipo con jugadores muy interesantes y con fichajes que son necesarios en la vuelta de un equipo a primera. El primero de ellos ha sido Unai Vega, que ha regresado de excesión. Bueno, tampoco... No, Unai Vega no. Unai Vega. Ahí dejo el apellido. Ahí dejo el apellido. ¿Vale? Unai Vega. Que lo he leído mal. Siguiente jugador. Primer fichaje del verano. Cristian Herrera, que llega procedente del Ibiza. Delante de los centros, que bueno... Vamos a ver qué tal funciona. Delante de los centros, eh. En segunda, pero... Vamos a ver en primera, porque en principio no va a ser titular. También Isaac Hernández Pérez, que también regresa del Guadalajara. Vamos allá, ahora sí, con jugadores fichados este mismo verano. Y el primero de ellos va a ser uno que ya estaba el año pasado, pero bueno, el fichaje de este verano, porque se ejecuta la opción de compra de Sandro Ramírez. Ya sabéis todo lo que hizo el año pasado. Delantero fundamental en el ascenso. Se ha ganado que le compren y parece haber encontrado ahora sí el bono de Sandro, su sitio. Siguiente jugador que llega procedente del Eibar, Javi Muñoz, que también fue muy importante en el Eibar. Ese que se quedó a las puertas del ascenso una vez más y que llega también a las palmas. David Vicente Robles, que llega de Unionistas, también regresa de cesión. Y ahora vamos con otros tres fichajes, cuatro fichajes. El primero de ellos llega procedente de Alemania, lateral izquierdo. Que la verdad es que no ha tenido mucha oportunidad en su equipo, pero que viene de la Undesliga y nada más y nada menos que del Bayern Leverkusen. También es muy joven y estoy hablando de Singraven. Aquí en el otro balón sí grabamos. Nos dice Singraven, no, aquí grabamos. Yo lo siento por Singraven, pero aquí grabamos. Bueno, en fin, por favor no me dejéis un dislike por ese chiste tan lamentable. El verano es muy malo. Yo creo que el verano te altera la mente. Álvaro, solamente por este chiste tendrían que dejar mínimo mil likes. Sí, eso es. Mínimo. Qué mínimo, qué mínimo. Bueno, siguiente jugador que también llega del equipo de mi ciudad. Bueno, ojo, el portero titular que el año pasado en segunda yo diría que fue el mejor portero de segunda división, más o menos junto también a Vallés de Las Palmas precisamente. Aarón Escandel, portero que llega procedente del FC Cartagena. Veremos a ver si es el titular o no. Claro, esta es otra. Que Vallés lo ha hecho muy bien, pero Escandel llega muy fuerte porque el año pasado fue muy importante en segunda. O sea, y ya los dos fichajes estrella, diría yo, vamos a empezar por uno que viene a reforzar la banda derecha. Hemos reforzado la banda izquierda con Sin Graven y ahora el lateral derecho con un jugador procedente del FC Barcelona. Ha jugado sobre todo en el B, en el primer equipo no ha llegado a debutar. Llega cedido por una temporada, es mexicano y estoy hablando de Julián Araujo. ¿Y quién es este lateral? Bueno, un chico que en México, la verdad, es que despuntó muchísimo. Luego pasó a la MLS donde también lo hizo muy bien y llegó al Barça donde no ha tenido prácticamente oportunidades. Y ahora en Las Palmas parece ser que va a tener la suya. Ya veremos a ver cómo sale esta apuesta, pero bueno, un jugador que llega de un equipo tan importante, imaginamos que algo tiene que tener. Y también, uno precisamente que estuvo en este equipo ya hace más años, que es Kanderano también, pero que no tuvo oportunidades prácticamente en el primer equipo, al que yo también he visto jugar en persona, llega a procedente del Getafe y estoy hablando de Munir el Haddadí, chicos. Fichaje para la delantera, muy importante, porque, atención, porque es el compañero de Sandro en el Barça B. ¿Vale? Son los dos jugadores que subieron al primer equipo juntos. Y ahora vuelven a reunirse. Qué bonito es esto cuando te reúnes con un viejo amigo con el que han jugado tantísimo, porque han jugado muchísimo tiempo juntos. Es verdad que Munir creo que es un pelín más joven, pero han jugado juntos muchísimos años. Por lo tanto, tenemos mucha sangre azulgrana ahora mismo en Las Palmas, porque también Julián Araujo, muchos jugadores. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a hablar de la plantilla, Toni. Voy a empezar yo por los defensas y los centrocampistas. Perdón, por los porteros y los defensas, que si nos dejamos la portería a ver quién... A ver quién para los varones. Y bueno, en portería tenemos a Aron Escandel y también al bueno de Alvarito Valles. Entonces, defensas tenemos a Eric Curbelo, tenemos a Samuel Coco, Alex Suárez, Shingraven, Sergi Gardona, Julián Araujo, también, que llega procedente del Barça, Álvaro Lemos. Y creo que no me dejo ninguno. ¿Ya está? Creo que no, Álvaro. Creo que no. Me cuento ni nada. Bastante es. Bastante es. Y este es un buen bloque defensivo. Bueno, y Sergi Gardona, no lo he dicho. Por Dios. No sé si lo he dicho. Por Dios que me perdonen, eh. Si no lo he dicho. Uf. Ahí está. Pues con esto sería ya todo... Con esto sería ya el bloque defensivo de Las Palmas. Vamos a ver con los mediocampistas que poca cosa... Aquí mucho mago, eh. Aquí mucho mago. Tenemos el primer mediocampista, Nuke Mfulu. A Enzo Loyodice, o Loyodice, no sabe... Perdonadme la pronunciación. Javi Muñoz, Javio González, Alberto Moleiro. Buah. Bueno este. Madre mía. Bueno este, Álvaro. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, mamma mía. Qué bueno. Jonathan Viera. No sé si te va a sonar este también. Buah. Mucho mago. Sí, tanto que me sonar. Es que me ha hecho un mago aquí, eh. Jonathan Viera. Me va a gustar verlo esta temporada, a ver qué tal se le da. A Kirian Rodríguez. Y para los goles, Álvaro, tenemos a Pejiño, a Benito Ramírez, a Munir El-Jadadi, acompañado de Sandro. Marc Cardona y Cristian Herrera. Esta sería la delantera para los goles de... Bueno, espérate, porque creo que Marc Cardona también ha sido compañero de estos en el Vasco. ¿Sabes esto qué es? Exactamente, correcto. ¿Ha sido compañero también? Yo creo que sí. Yo diría que sí, eh. Por edad, por edad, puede ser. Coincidente o no, también viene de la cantera del Barça. Sí, sí, viene de la cantera. A la cantera le gusta el fútbol champán. Bueno, desde luego, desde luego. Bueno, la verdad es que aquí yo estoy flipando. Estoy flipando, sinceramente. Bueno, vamos a ver cuáles son titulares y cuáles no, porque no todos pueden caber, evidentemente. Bueno, Toni, ahora sí. Toca el once inicial de Las Palmas 2023-2024. Por supuesto, 4-3-3. Innegociable para García Pimienta, el entrenador del conjunto canario. Vamos a empezar en portería, donde ya tenemos la primera duda. Álvaro Valles o Aarón Escander. ¿Quién va a ser el portero titular? Difícil, de momento. Tenemos, es que hay muchísimas dudas en este once. Lateral derecho, para Julián Araujo. En principio creemos que va a ser el titular. Pero también puede entrar Álvaro Vemos. Van de izquierda. Sergi Cardona, sí que creemos que puede ser el titular. Pero también tenemos la alternativa de Sinkraven. Pero yo creo que aquí sí que Sergi tiene más opciones, porque la temporada quizá el año pasado fue increíble. Centrales, tenemos a Saúl Coco y Alex Suárez. Creo que aquí hay poco debate. Dentro del campo tenemos, por un lado a Enzo Loyo. Dice, vaya calidad tiene este tío. Por el otro, Kirián Rodríguez. Como enganche. Vamos a situar aquí, que se corte el once un momento, al que para mí es el jugador con más futuro de este equipo y uno de los jugadores con más futuro de España. Mago absoluto. Va a sorprender a mucha gente esta temporada. La gente no lo tiene en cuenta, pero este tío va a sorprender mucho. Y estoy hablando de Alberto Moleiro. Lo vamos a situar de titular, aunque sí que es verdad que puede ir entrando también. No es en la media punta, sino también en banda izquierda. Vamos otra vez con el once. En banda izquierda, precisamente, vamos a tener a su maestro de orquesta, Jonathan Viera. Banda derecha para Pejiño. Y arriba, para los goles, Sandro Ramírez. También podría entrar aquí Munir. También tenemos la alternativa Marcardona. Hay varias alternativas. Yo creo que Munir también podría entrar en banda. Vamos a ver qué tal Pejiño. Pero Munir también podría entrar en banda. Porque también ha jugado ahí, principalmente en la Getafe. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este once. Que de momento parece que hay muchísimas dudas. Pero que sí que se han reforzado bastante, sobre todo en la segunda unidad. Ahora sí, Toni. Objetivos de Las Palmas, 2023-2024. ¿Cuáles son? Que vaya entrando el rótulo. Madre mía, que no dejamos a veces tiempo que entre el rótulo. Ahora, yo creo que ya ha entrado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ha entrado y ha salido Álvaro. Yo creo que el objetivo primordial, para un equipo también, que ya no lo sabemos de memoria en este canal, pero un equipo que asciende de segunda a primera, el primer año, el objetivo es la salvación. Obviamente, para los de García Pimienta. Pero bueno, a saber qué pasa en la liga. El fútbol es impredecible. Pero bueno, el objetivo primordial es la salvación. Básicamente. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sin duda. Creo que los objetivos de los tres recién ascendidos es el mismo. O sea, mantén la categoría. No puede faltar mucho más. Creo que ya es un éxito conseguir la salvación. Y yo creo que Las Palmas tiene equipo para hacerlo. Es verdad que al principio el mercado me dejaba bastante dudas, pero yo creo que sí que se han reforzado bien. Sobre todo el tema de los laterales. Has traído jugadores que te faltaban arriba. Yo creo que más o menos está bien. Y que el equipo ya funciona bien. O sea que si mantienen eso del año pasado y los magos consiguen imponer su fútbol, creo que Las Palmas nos va a hacer disfrutar muchísimo este año y los que también nos habéis hecho disfrutar este año muchísimo sois vosotros, chicos, porque nos dejáis aquí vuestro comentario de lo que opináis de esta previa de Las Palmas y a nosotros, a mí y a Tony, nos alegráis el día. Es que es súper sencillo. Es súper sencillo hacerlo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Comentario aquí de qué os parece este vídeo, la previa, los fichajes, todo lo que queráis. Si os gusta el vídeo, dejáis un like y os suscribís al canal para no perderos otros. Si os gusta el fantasy, os metéis en nuestra liga de Vivenger porque podéis ganar camisetas y todo. Y si te gusta el otro balón, pues bendecido. O sea, te va a ir a bien en la vida. Bueno, en fin, ya se nos va la cabeza. Chicos, gracias por vernos como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.